hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos hoy les traigo un pequeño vídeo aclarando unos puntos que pues la misma comunidad ustedes que ven los vídeos que subo al canal me lo hicieron saber entonces pues aprovechó el momento voy a comenzar con este módulo el caníbal reactor que me dijeron que solamente afecta a los titanes pero fíjense que aquí la traducción dice que significativamente incrementa el daño a los titanes de armas equipadas y eso es lo que se entiende aquí de todas formas yo lo que hice cuando hice el vídeo antes me fui a alta autor y coloqué exactamente lo que habían colocado en el tercero porque tenía cierta duda de su traducción y pues dice aumenta significativamente el daño a los titanes de armas equipadas e integradas entonces pues aquí pues se sobreentiende que le aumenta el daño a las armas pero como me dijeron que solamente afecta a los titanes me vine al formulario porque realmente no lo había llenado porque cuando terminé de hacer el vídeo y lo subí al canal se me fue el internet y llegó hasta hasta la noche me vine al formulario y me encuentro con este pedazo que realmente pues obviamente si fuese impuesto esta descripción en el vídeo en perdón en la en el test server fuese sido súper fácil de entender si aquí lo voy a copiar y lo colocó acá en el traductor y pues súper fácil ahí dice que aumenta el daño que infliges a los titanes entonces efectivamente el módulo afecta a los titanes o sea que le va a aumentar el daño que tú le vas a hacer a los titanes no a los robots normales por lo cual pues ya pues el módulo va a seguir estando chetado por así decirlo este módulo va a seguir estando chetado pero ya no va a destruir tan fácil a los robots normales ojo con eso lo aclaro porque no me gusta dar información mal pues me equivoqué porque realmente la descripción dentro del tercer está muy confusa se presta para la confusión pero lo aclaro porque bueno para dejar las cosas bien bien claras lo otro que me había dicho alguien en la comunidad tenía la duda si le podía equipar tres módulos de carga optimizada a la o min y efectivamente lo estoy haciendo y se lo puedo colocar entonces imagínense va a tener un 75 por ciento de carga ya lista cuando comience la batalla si este módulo de carga optimizada te da el porcentaje ya listo listo cuando comienzas la batalla entonces esto va a ser una total locura gente porque imagínense a este titán equipadas con estas armas de plasma y aparte de todo bueno de energía aparte de todo y maximizado y pues aparte de todo que salga al minuto 9 díganme ustedes si eso no es una completa locura esta idea que pues nos trae pick sonic en verdad que el juego se va a descontrolar totalmente no sé qué va a pasar mucha gente dice en los comentarios que se va del juego no sé qué va a pasar de verdad porque el servidor está minado de aumín entonces va a estar difícil la situación a futuro vamos a ver si esto le bajan el porcentaje o si es la idea loca queda totalmente descartada vamos a ver qué sucede pues todavía esto no ha salido en el servidor normal por lo cual no está 100% decidido que lo van lo van a aplicar vámonos con un gameplay para que ustedes vean cómo funcionan las cosas voy a subir dos vídeos hoy para que tengan el previsto eso yo quiero comprar todos vídeos es porque bueno quiero compartirlo no me doy mala vida si mucha gente lo ve gente no me enfoco en eso sino simplemente es compartir la información con la comunidad que sigue al canal nos vemos en unos instantes en la batalla bye bye el gente bienvenido a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos fíjense como el cargador del titán está en un 25 por ciento ya aquí fíjense aquí donde estoy haciendo muecas con con el mouse este es el módulo de carga del titán sin carga optimizada pues yo creo que eso va a desequilibrar el juego ya que los que tienen titanes chetados como el aumín pues van a tener una clara ventaja a la hora de pues de sacar a su titán antes del tiempo y pues claramente eso va a joder va a joder totalmente la jugabilidad por así decirlo este saco un espectro pensó que con esas a mitad y a joder me jodió pero vale vamos a ver si podemos ayudar aquí con fuego de ataque de apoyo perdón a los compas para recuperar esa baliza ok pero está aquí al lado ya alguien sacó el titán fíjense ya en esta cuenta es lo que les digo es lo que se aproxima en este juego en este juego ya alguien sacó el titán en lo que se aproxima gente en el minuto 8 y 40 o sea un minuto y medio saca al titán no sé o sea me parece que está súper mal súper súper pero súper mal de parte de pixón y creo que están sacando vainas chetadas sin necesidad alguna ya el titán es aún bien está súper chetado no hay necesidad de darle más poder gente y pues me parece que está súper mal de parte de pixón y súper súper mal que haga esas clases de jugadas ya que va a joder joder perfect no en estos hijos de puta loquis quién se mete a un tercero con los loquis dios mío debe ser que están jugando en squadron porque están todos los loquis jodiendo y no sé qué quiere con su vida ahora que lo maten ojalá que mi amigo lo mate ojalá que lo persiga y lo mate yo voy a ir por la baliza de allá esto aumentó el grango fíjense está a más de 500 hay choque a más de 500 metros claro que aquí tengo oportunidad de darle a ver a ver ah pensé que le salió a alguien enemigo y dije yo no joder a ver a ver no tomo no salió aquí perfecto mayor a lo que queda lo que me importaba realmente si me matamos no pues no igual y se va a sacar de este lado al titán y puedes aplicar la misma jugada que me han aplicado me han violado con este titán pues se va a violar a la gente también porque qué más querían aplicar la del viejo loqui y pues se va a destruir a la gente así con esta artimaña tan sucia así funciona esto gente hay que adaptarse he jugado varios test servers le tenía otra equipación a este titán pero es que me han violado y me han violado y me han violado y me han violado y dije yo no no si no puedes contra la gente uneteles así de sencillo así podemos matar que está allá viendo por la baliza no sé qué No, bueno, ya fue por la baliza, vamos a tratar de proteger esta otra baliza. No sé por qué la gente se coloca ese módulo de salto, de verdad no sé si piensan que le da un poco de ventaja, pero bueno, vamos ahí a destruir, fíjense lo chetado que están estos titanes, gente, le coloqué dos módulos caníbal reactor que le aumenta un 29% en nivel base a las armas. Como nunca he jugado con este titán, no sé si tiene demasiado poder, pero por la forma en que mata a todo el mundo, pues me imagino que es que tiene poder. Yo le doy por la espalda, ¿qué más? Pensé que íbamos a perder por los Lokis porque he perdido varias batallas por Lokis, pero bueno, a la final tenían Lokis y no tenían más estrategia y pues perdieron y se ganó. Así está funcionando el T-Server, la gente o se va o son batallas muy cortas o sacan púbos Lokis, ya se cayó el T-Server, toca espera hasta la tarde, pero es lo que hay gente y espero que entiendan que está súper mal, súper, súper mal, está demasiado mal ese módulo de carga rápida del titán. Espero que lo entiendan y me apoyen en esa idea que tengo respecto a eso. Nos vemos en un próximo capítulo, bye bye pilotos.